que tal amigos aquí les saluda nuevamente el carpizurdo aquí les voy a dar un tip como pintar si el compresor ya no funciona muy bien este compresor que yo tengo pues lo compre ya usado verdad y no me funciona si carga pero cuando estas pintando este practicamente se le acaba muy rápido el aire y tarda mucho en cargar entonces yo nada mas lo uso para la pistola bien hay que invertir un poquito yo me compre esta ya tengo casi voy para 6 meses con ella es un equipo de pintar portátil funciona con luz yo lo uso para pintar con esmalte esmalte de este para pintar sillas, comedores, closet para todo eso verdad también lo he usado con sellador, con barniz y me ha funcionado muy bien entonces aquí les doy ese tip cuesta como alrededor de algunos 800, 900 pesos pero funciona excelente verdad tiene aquí su vaso lo que es su vaso para echar la pintura yo he pintado con sellador blanco, negro me ha funcionado muy bien verdad lo único que no he usado es con poliuretano yo el poliuretano casi no lo uso entonces aquí es donde viene tu equipo para pintar es de 600 watts y funciona muy bien yo lo conecto con la luz aquí traes un motorcito trae su vaso las puntillas el abanico vertical y horizontal su manguera de aire y funciona muy bien para cualquier tipo de pintura ahí les paso el dato para que también si ustedes lo gustan hacer es una muy buena opción pintar con esto